Aquí tenemos la microbit emisora y aquí tenemos el cochecito. Con la microbit emisora tenemos conectada el teclado de cinco botones. Los botones hacen lo siguiente. El botón central D hace que avance el robot 15 centímetros. El botón C hace que gire a la izquierda 90 grados. El botón E hace que gire a la derecha 90 grados. El botón B envía los datos al robot y el botón A borra la programación. Vamos a hacer un pequeño programa de muestra. Avanza un paso. Avanza otro paso. Gira a la izquierda. Avanza un paso. Gira a la izquierda. Avanza un paso. Avanza un paso. El robot ahora va a avanzar hacia adelante. Luego girará a la izquierda. Avanzará un paso. Y avanzará dos pasos después de girar a la izquierda de nuevo. Ejecutamos el programa. Y ya ha terminado el programa. Si ahora queremos repetir el programa, le daríamos de nuevo a la tecla B. Pero vamos a suponer que queremos hacer otro programa. Le damos a la tecla A. Borra la memoria. Y ahora vamos a crear el nuevo programa. Avanza un paso. Avanza otro paso. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Avanza un paso. Avanza otro paso. Enviamos los datos. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha.